Una semana después del temblor fuerte, hoy lo doy sin dudas, estoy entrando en mi apartamento después de bajarme, después de la alerta, les quiero mostrar cómo se cayeron todas las cosas. La verdad es que hoy sí temí por mi vida, pensé que el edificio sí se iba a caer, se sintió muy fuerte, este es el espejo, se cayó el clavo, se abrieron todas las puertas del garage, se cayó esta otra cosita, creo que nada más eso, a ver, ahora estoy entrando, ahora vamos a revisar el gas, pero qué les puedo decir, esta vez si la sacamos muy barata, se cayó esto también. Bueno, me he recuperado del susto y vuelvo.